Sí, pero de larga, gozada. Nadie se exaltó esta rumba porque la no lleva hasta la pila. No hay nada de la rumba, cualquiera le va a pasar la tienda La rumba no tiene raya, a la rumba no hay roma La rumba no hay roma, la rumba no hay roma La rumba no hay roma, la rumba no hay roma Cuando tenga el roma, cualquier roma no hay roma La rumba no hay roma, la rumba no hay roma La rumba no hay roma, la rumba no hay roma La rumba no hay roma, la rumba no hay roma La rumba no hay roma, la rumba no hay roma La rumba no hay roma, la rumba no hay roma La rumba no hay roma, la rumba no hay roma La rumba no hay roma, la rumba no hay roma que no tuvieron que abrir por la vida y la luz de la luz de la luz de la luz y la luz de la luz de la luz de la luz y la luz de la luz Ay, 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 que bueno suena claro y la luz de la luz de la luz de la luz ¡Suscríbete al canal!